Si no van a borrarte, cariño tarde, llevarte otra parte Donde tú y yo, somos dos amantes, con ganas de borrarse Vámonos Los del amor y vamos a bajar el rato Aquí tenemos mucho menos contratos Confuimos juegos, esto llega a rebarco Yo sé que a ti te gusta el marcado Tu perro tato, es que provoca que tengamos contacto Cuenta el impacto, cuida alto Si tú no pides más ni pena, yo te arrastro Anda y juega, pero no se envuelva Vida y tenga, pa' que se me tenga Anda y juega, pero no se envuelva Vida y tenga, pa' que se me tenga Y yo te voy a que baile, no se me vaya chula Vida y tenga, esto va a ponerte a sudar Aprovecha y ponte más Vida y tenga, pa' que se me vaya chula Vida y tenga, esto va a ponerte a sudar Aprovecha y ponte más Hey girl, me gusta esa pata Tengo con mi cola jaca Bajo a la caja con mi comida Tengo nunca como bros y maca La capa chaca, chaca Hey girl, me gusta esa pata Vamos a perrear Vamos a ser todos los que tú quieras Pero mami chula, mera, no se me vaya chula Si me vaya chula, en mi caile Este va a ponerte a sudar Aprovecha y ponte más En mi caile Pa' que baile Si me vaya chula, en mi caile Este va a ponerte a sudar Aprovecha y ponte más Con la noche